¿Qué dijo, qué dijo? Aguanta, aguanta, aguanta aquí ¿Qué dijiste, qué dijiste? Oye, para, para, paren, paren, paren Paren, paren Yo voy a hablar con esto, Juan Con usted Oye, ¿cómo que vamos a hacer la cuestión con el mamá, el hijo? ¿Sabes qué? Estoy hasta acá, estoy acá con esa cuestión, con la decera de esa sección Sí, por... Además que hacemos todos los bienes lo mismo Ya estamos chatos ya Oye, además esta otra me trata como las pelotas ¿Cuál le puedo? ¿A qué me hizo todo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Con permiso Pero ustedes hoy día vienen a hacer lo que nosotros queremos Y hemos decidido con Diana, con Javiera, con Quique Que ustedes hagan el muro y le digan para... ¡Anda! ¡Anda de raya! ¡Anda de raya! ¡Anda de raya! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, Martín, por favor! ¡Ellos van a hacer lo que yo diga! A esto los tengo acostumbrados yo de la siguiente forma ¿Cómo serían? ¡Calmaditos! Atención firme porque aquí el que manda y el que mando soy yo ¡A ver, a ver, a ver! No, no, no ¿Cómo te gustaría? No, no, no Francisco Morán de Peña Fiel aquí no mandas tú Aquí manda don Mario ¡Joyzberger! Toma 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 Y a él Y a él le vamos a preguntar ¿Qué es lo que quiere ver? Lo vamos a llamar Y me... Pero no tengo el teléfono ¿Tenía el teléfono? Yo lo sé 24.500 raya 03 Antepone el 09 Ah, ya Perdón 09 24.500 Y él nos va a decir lo que tenemos que hacer ¡Eso! No, usted Señor Déjate nomás ¿Me está llamando? Ay, no me habla No, no, no No, sale Dándose conmigo Dándose conmigo Dándose conmigo Dándose conmigo Dándose conmigo Yo no pedí hablar con él ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! Miguelito, tú, Miguelito ¿Quién es tú? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah Habla, habla Aló Aló, Mario ¿Cómo que Mario? Perdón, perdón, perdón Don Don Francisco Lo que pasa es que nos Lo despertaste Sí, sí Lo desperté Perdón, perdón Perdón, perdón Discúlpeme Me disculpo Oiga, Don Francisco Lo que pasa es que Acá el Quique, el Ñatito Y el Rusio Teñío Me dijeron que lo llamara Porque le queremos preguntar ¿Qué es lo que quiere ver usted del muro? Que lo es la sección Donde apareces tú Con tu mamá Pero que sea relacionado Con la teletón Ah, sí, sí Justamente yo lo estaba diciendo a los cabros Pero ellos no lo querían hacer, ¿ah? Yo, oye No lo querían hacer Oiga, Don Francisco Disculpe Nada que ver con la teletón Pero usted que vive en Miami ¿Usted cree que yo podía tener Alguna oportunidad ya? Ah, 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 ah Ya Oye, me cortó Ahora les quedó claro A preparar al fin En la sección De Paola y Miguelito Me cortó Bueno, buenas noches, damas y caballeros Bienvenido a la entrevista ¿Cómo que Cecilia Boloco, pues? ¿Quién es usted? Yo soy la Diana Diana Boloco ¿Y su hermana? ¿La Cecilia? No sé dónde está Y andaba con una transparencia hoy día Pero no, acá no está No está Ah, bueno ¿Entonces vaya a buscarle a la casa? ¿Sí? O sea, tengo que hablar con ella Pero es que a mí me dijeron Que usted me iba a entrevistar a mí Pues yo vine toda preparada Ilusionada Y a este momento A ver, espera un poquito ¿Qué le dijo eso a usted? Don Francisco me lo dijo ¿Quién es Don Francisco? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero, Ruperto ¿Cómo que quién es Don Francisco? Mario Kreuzberger Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Es Don Francisco o Mario con Sergé? ¿Ah? Es la misma persona ¿Me va a entrevistar o no me va a entrevistar? No Entonces me voy Váyese ¿Quién es Don Francisco? Ruperto No sea mal educado con la llanita ¿Eh? Vaya, por favor Ah, aquí ¿Qué pasa? Cecilia, un loco Sea caballero Ah, se puso nervioso, ah ¡Cierto! Un poquito, un poquito Sea caballero con la niña, por favor Sea caballero con la niña No problema, de mentira Pero caballero Sí, sí, sí Y anchovístela Muy bien Por favor, Flaviana Toma esto Diana, Diana Diana, Diana Diana, Diana Ana, Ana No, Diana Ya, vamos a comenzar con la... Bueno, estas tarjetas no sirven Ah ¿Qué se siente Ser hermana de Cecilia, un loco? Ya, pero pregúnteme algo a mí Si aquí no está mi hermana, pues Sí, pero es que Ella es más famosa aún, po Bueno, ya, voy a hacerle la pregunta Diana Diana, Diana Ana, Ana Eh, usted está casada con Cristian Sánchez, ¿cierto? Sí, muy bien Sí Que por lo demás, él es súper famoso Súper famoso Por ser el cuñado de Cecilia, por ser el cuñado de Cecilia, un loco Bueno, sí, pero entre otras cosas también por Ruperto La más sensacionalista que me estoy mandando Bueno, la pregunta que le quiero hacer es la siguiente Si quiere ir al baño, me dice nomás Ah, hola No, estoy bien No, estoy bien, estoy bien No, yo lo digo por el comercial No, estoy súper bien Eh, mire Yo le voy a hacer una pregunta, ¿ya? Antes le quiero mostrar esta fotografía que tenía que estar su hermana y pues no se le va a mostrar por usted Mira, esta fotografía Oiga, pero ¿cómo me está mostrando esta fotografía, pues? ¿La fotografía? Cecilia, un loco Pero usted mira la fotografía que me está mostrando La pregunta es la siguiente Ya, dígame Cuando Cecilia, un loco, levantó la pierna ¿Dónde está usted? Yo estaba en mi casa, Ruperto ¿Y el Kike? Ya, eso ha sido todo Muchas gracias Pero el Kike estaba sacando las fotos, pues Ya, pues Muchas gracias Ya Estaba sacando la foto, ¿no? Sí Oye, Sandrita Ya, pues cuéntame, ¿cómo te has ido con la clase de música? Ay, Paolita, me ha ido excelente Sabes que he aprendido a tocar la flauta El violín Ay, qué lindo El piano Ay, qué bonito, me encanta Y el profesor me ha dicho que he tenido hartos avances Ay, qué rico Sí, estoy súper contenta Qué bueno Pero ¿sabes lo que me falta? Aprender a tocar guitarra Ah, tocar guitarra Sabes que yo tengo un amigo ¿Ya? Que toca la raja ¿En serio? ¡Uh, súper! La raja, la raja ¿Podría ir presentando? Mira, justo está ahí Hola Hola Oye, justo le estaba hablando a mi amiga de ti Le estaba contando que tú tocas ahí la raja Sí, vos ¿En serio? ¿Querés que toque? Sí, por favor Vaya, vaya a cachar Vaya a cachar Vaya a cachar ¡Ah! Viste que toca la raja ¡Ah! 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 ¡Hazme amigo el favor! Nos encontramos en directo transmitiendo para El Muro en la Teletón y nos encontramos en esta oportunidad con don Ignacio Gutiérrez quien ha cumplido 25 años viviendo al lado de la compañía de bomberos de su comuna Muy buenas noches, señor Gutiérrez Quisiéramos saber, ¿a usted no le ha afectado el estar viviendo durante 25 años al lado de la compañía de bomberos de su comuna? No, para nada ¡No! 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 Oiga, mi amorcito ¿Usted me ama? Como la primera vez, mi amor Sí Oiga, mi amor ¿Y usted haría así como una locura de amor por mí? ¿Ya? ¿Así como qué? A ver Mire, yo quiero que corra por todo el teatro de Letón con los pantalones abajo gritando ¡Yo amo a María José! ¡Yo amo a María José! Eso quiero Es que igual es que hay mucha gente me da vergüenza pídame pídame cualquier otra cosa cualquier otra cosa ¿Ya? ¡Ya sé! Déjeme revisar su WhatsApp ¡Yo amo a María José! ¡Yo amo a María José! ¡Yo amo a María José! ¡Oye! ¡Yo amo a María José! 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 ¿Me necesitas ayuda? No, estoy muy bien, gracias ¿Y cómo le quedó el negro? ¡Ay! ¡Me encajó perfecto! ¡Me lo llevo puesto! ¡Señora! ¡Y el blanco! ¡Ay, también! ¡Vamos, vamos! Muy buenas noches, señoras y señores Aquí comienza Entrevista con un vampiro en Teletón Recibamos a quien quiso venir a hacer su aporte Fenia, el vampiro Bienvenido Bienvenido, Fenia ¿Qué te parece estar acá en la Teletón? Eh, bien, gracias a Dios Estoy súper feliz Y gracias a Dios Y al Espíritu Santo también porque nada, sí, la cierta que he decidido también, ¿cierto? ¿cierto? Y feliz por cooperar acá Así que estoy muy feliz ¡Ja! Me parece Me parece estupendo ¡Ja! Perdón ¿Qué pasa? ¿El gato todavía tiene el gato o no? Sí, es que lo que pasa cuando venía acá venía seco seco, seco, seco quería puro chupar puro chupar Quería puro chupar Y cuando venía acá en un callejón me topé un gato y me lo chupé No chupé Por la mala suerte quiero un gato angora oye Me quedaron todos los suelos aquí, aquí, hasta cantado aquí en la garganta y ando un poco así como como que me molesta un poco Sí, yo no tengo nada que como guardarte para que pase Ya, pero tranquilo Ya, relájate Ya, relájate Feña Peña Peña No No, otra vez Peña Relájate Peña Escucha Peña, Peña Se me pasa el tiro Sí, dale 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 Ya 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 Feña Relájate Eso Ahí Ya Eso Para Ya Respira Respira profundo Ahí está Ya Ya Feña Yo voy a presentar Lo que está acá en el estudio Allá está Tito Acá está el público Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y mira, por este sector está El jefe Quique Y están las personas que contestan en el teléfono Tenemos ahí a Leo Caprile A Carol Más allá tenemos a Carolina Regi Y mira, allá en la punta está Ingrid Cruz Estás cansado Cansado De luchar Ya, pues Ay, no Ya, mi amor Apuré Porque te mando Quiero para la casa Mami, ¿qué? ¿Qué, pues? ¿Qué quiero hacer pis? Pucha, hijo Siempre se te ocurra hacer pipí Cuando estamos purados Pero, ¿qué hago? ¿Qué me hago pipí? Ya, déjame Mami ¿Ya, por si yo iba a hacer once? Pero, ¿qué hago hacer pis? ¿Qué me lo comprado? Y, pa, mi amor Ya Ya, ya ves Ay, se me sacó el cierre Ya, ay, sí Chavo, mi amor Se me pasó la gana de hacer pipí Ya, no me te hagan No te machueteo, mierda Ya, hazle ahí Pero, que mami Es que Es que usted me intimida Ay, ¿cuánto te ha besado Mierda? Ya, hazla, pibí ¿Qué se me pasó? Hijo, voy a perder la paciencia Haz pipí ahora A la una A la una A las dos Ya, a las tres Ya Ay, caudín, mierda ¿Qué pasa, chiqui? Que, oh, mierda Le ya he hecho, caramba Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Si te despierta Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué pasa? Se le olvidó tomarse la pastilla Pa' dormir, po' gordito Es que yo sin mí Y tú sin mí Dime que puede ser Meli Esto no me gusta Esto no me gusta Hola Hola ¿Cómo te llamas? Manuela ¿Y tú? Manuela Como que me trae recuerdos ¿Y tú? ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Manolo ¿Qué coincidencia? Oye Está bien Está bien Manuela Manuela ¿Sí? Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Manuela Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Te compramos muchas cosas Mira tú lo que tenía Pero quiero un globito Pero es que no No Quiero un globito Quiero un globito Quiero un globito Quiero un globito No Pues ya le pregunto No tengo pues Pero yo quiero un globito Por favor Aparte que usted va a ganar esta plata Con chila También con el comercial Con el casado con un hijo Es bueno el día Todo Ya bueno Ya 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 Con esos argumentos Sí Tome Deme todo lo globo Sí Coloca vale Ah son de verdad Sí pues Ah ya Tome Que me va a ir a ver Gracias Ay perdón Ay Pero Me di Ay Hace tiempo que no te viene de paradero Ay ¿Una lápida? ¿Cómo? ¿Una lápida? Bueno ya ¡Una lápida! ¡Estoy hablando de él! ¡Qué lo puedo hacer! ¡Oh pues sí no! ¡Está todo pues sí no! Bueno aquí le cuesta limpiar las patas Cuando he hecho Bueno Todo una serpentina Esta cuestión Todo cocino Bueno Con más cocinos Todo todo No lo anima ¡Una lápida! ¡Hi! So This is my first time in Chile And I didn't get time To book in a hotel Could you tell me Where can I get to a hotel Please? ¡Oh pues sí! I said that this is my first time in Chile And I didn't get time to book in a hotel Where can I get to a hotel? Please Where? Where? Ah sí No sé qué Todo aquí bueno para el huele Después no voy el todo bueno en un lado ¿Qué? You don't speak English ¿Ok? And I understand I'm gonna try this in Spanish ¿Ok? ¿Ya? Le voy a preguntar Did you see in his panel ¿Ok? Yo Quiere Ir A Un Motel Ah Jajaja Bueno Siempre me pasa lo mismo Siempre El pelón pecho Debe ser Debe ser eso Hay que A un motel Con voz gringa Ni un brillo Lo que raspa 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 ¿Y vos a quién le anís a chiflar Los dedos Flights de sushi Tu madre ¿Entiendes? ¡Belén! ¿Con qué? Pero bueno A ver A ver A ver ¿Oh A ver A ver A ver ¿No? Buena, buena. No, anda, ahí nomás, ahí nomás. Ver. Mira, hazle cariño nomás. Algo. Mira qué rico. ¡Qué chino! ¡Ah, sí! ¡Basta! Ya, fuera. Permiso, donete, me estoy practicando para una banda musical que tengo, ¿ah? Me debe estar llamando mi jefe para mañana ensayar la música. Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? ¿Aló? ¿Jefe? Sí, estoy diseñando. ¿Cómo no lo escucho? ¿Aló? ¿Aló? Jefe, hablo rápido, se me está yendo la batería. ¿Aló? ¿Aló? ¿Jefe? ¿Aló? 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 ¿A qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso para Pelotas Sánchez! Muy bien, ¿cuántas son las cifras aquí? Y junto con nuestra mascota queremos enchegar un granito de arena a esta hermosa campaña. Y la cifra que hemos recargado, Mario... ¿Cuánto es? ...la va a enchegar nuestro gerente comercial. ¡Que pase el gerente comercial! Buenas noches, señor. Para nosotros, Platico Marambio siempre ha estado acá en estas jornadas solidarias de la Teletón. Así que, ¡vamos que se puede! Muy bien, ¿cuánto es el monto? Lo va a decir la gerenta de venta y la gerenta... ¡Que pase la gerenta de venta! ¡Adelante, vamos, vamos, rápido, rápido! ¡Cuánto es el monto! Platico Marambio, una vez más, ha querido estar presente en esta causa. Gracias al esfuerzo que han puesto todos nuestros trabajadores que han aportado con un granito de arena para llegar a esta mesa. Voy a hacer pasar este escenario al presidente. Del sindicato número uno. ¿Qué más, el presidente del sindicato? ¡Cuánto es el monto! Buenas noches, don Jacinto. A nosotros, en la platico Marambio, estar haciendo entrega, como siempre, durante estos 15 años, de nuestra donación. ¡Cuánto es el monto! El aporte de este año de Platico Marambio, pero antes de una noticia importante de nuestra nutricionista, Ina Delgado. Don Francisco, estamos muy contentos porque este año el sindicato número uno, número dos, número tres, número cuatro, hemos doblado las cifras. ¡Ah, muy bien! ¡Y el monto es! El monto, don Francisco, de Platico Marambio para esta Teletón 2016, asciende a la suma de... ¡Cuánto es! La cifra va a entregar a la jefa zonal de Platico Marambio. ¡Cuánto es! ¡Qué más se la queda! ¡Ya, venga! ¡Ya, cuánto es el monto, Roy! Hola, buenas noches, don Francisco. Para nosotros, Platico Marambio es una gran alegría volver a estar acá desde la primera Teletón. Pero antes de dar la cifra, queremos dar en exclusiva, mostrar nuestro nuevo juguete de Platico Marambio para esta Navidad. Quiero dejar con ustedes, Kent Marambio. Muy bien. Y la saltarina viene incluida, digo yo. Bueno, ¿la cifra? Bueno, entonces, ahora que ya presentamos nuestro nuevo juguete, quiero dejar con ustedes a nuestro jefe de bodega, quien va a dar la cifra. ¡Qué más el jefe de bodega, Roy! ¿Cuánto es el monto? Bueno, para Platico Marambio es un placer estar aquí en esta... El monto, el monto, el monto. El monto lo va a dar aquí el compañero... ¿Cuánto es el monto? Don Francisco, nosotros estamos muy contentos, Platico Marambio. Eso es, bueno, es que la pelota, el pelota, el pelota, Sancho, no lo puedo, ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto el monto me da? Quiero decirle a nuestros clientes que hemos hecho un convenio con el gigante asiático y esta noche la cifra la viene a dar nuestro gerente general de China, es el señor Francisco. Ya, ¿qué pasa el chino? ¿Cuánto el monto? ¿Cuánto el monto, güeyón? ¿Cuánto el monto, güeyón? ¿Cuánto el monto te hace? ¿Cuánto el monto? ¿Quién pasa, Juan de la Cera, ya? ¿Cuánto el monto? Don Francisco. ¡El monto, güeyón! Don Francisco, el monto de Platico Marambio, bueno, junto a mi compadre Carlos Blanco. ¿Cuánto es? El monto es, y lo va a decir Don Anacleto Marambio, fundador de Platico Marambio. ¿Qué pasa el viejo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El monto, el monto, el monto, la plata, la plata, el monto. ¿Cuánto es? ¿Ah? El cheque, el cheque. El cheque, el cheque. No es plata, el monto. Para plástico, me da... Sí, ya sabemos, ya, todo, todo. ¿Cuánto es? Ya, el cheque lo tengo antes. Vamos, don Anaquil, nos vamos. Vamos, el cheque. ¿Dónde suya? ¡Dónde suya! Muy bien, esto ha sido el humor de Morandejo Compañía esta noche en Teletón. Le agradecemos el humor de Cristian Sánchez, de la Diana, de la Javiera, de Martín, que han estado esta noche con nosotros. Y a todos los amigos del Muro, muchas gracias a todos. Este es el aporte de Morandejo Compañía. Un recuerdo a el eneco. Usted eligió a Miguelito, ¿ah? Muy bien, le damos un aplauso al eneco del Muro. Morandejo Compañía, le damos las gracias por habernos prestado su atención esta noche. Muy bien, Martín Cárcamo. Where are you? Aquí estoy, Quique. Ustedes, Ustedes, Ustedes.